Vamos a velar, vamos a divertirnos compadre, vamos a ponerle saborcito, saborcito compadre a estos atrellenados y aquí los comprasamos compadre, ¡Venga Cere! De la bomba me pongo a reposar, de la bomba me pongo a reposar, de la bomba me pongo a reposar, ¡Venga Cere! De la bomba me pongo a reposar, de la bomba me pongo a reposar, ¡Venga Cere! De la bomba me pongo a reposar, ¡Venga Cere! 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 ¡Gracias!